Pasó por nuestro país con absoluto hermetismo y causó dudas que este martes se disiparon. La expresidenta Michelle Bachelet aseguró que por razones de agenda no votaría el próximo 28 de octubre. En esa fecha la jefa de ONU Mujeres tiene programadas actividades en Asia. Desde la concertación indica que esto no es una señal política y que solo se debe a su cargo en Naciones Unidas. Yo no seguiría siendo un hecho de cada actitud, actividad o palabra de la expresidenta porque en realidad ella está desempeñando un rol internacional en el cual todos los chilenos nos sentimos orgullosos. ¿Por qué no la dejamos tranquila? ¿Por qué cada cosa se tiene que transformar en un hecho político? Mira la pregunta, ¿qué consecuencias políticas? Por favor. El presidente de la UDI en tanto sostuvo que la actitud de la ex jefa de Estado no es casual. Ella optó y ha optado por una estrategia de no responder a las inquietudes de los chilenos, de refugiarse en el silencio. Ella ha sido coherente en el sentido de refugiarse en esta estrategia del silencio y creo que todo esto es parte de lo mismo nomás. Y aunque no estaría en nuestro país para las elecciones municipales, la exmandataria hizo un llamado a la ciudadanía. Listó a los chilenos a participar en la votación para elegir alcaldes y concejales donde entra en vigencia la inscripción automática y el voto voluntario. Sofía Aravena, CNN Chile.